y dice así vamos a repetirlo con las notas hacemos el acorde de sol menor en todo su, como decimos, en todo su esplendor así hacemos el acorde completo sol, si bemol, re, sol o sea, aquí ya preparamos el acorde de sol menor a partir del sol al aire hacemos vamos a hacer primero sin el figurado remigo hacemos sol, sol, re, sol hacemos un y al aire fa, re y ahora acabamos en re mayor la, do, sol repetimos sol, si, bemol, re, sol, mi, fa sostenido re, la ahora tocamos el do al aire y hacemos el sol sol, si bemol, re, sol ahora tocamos el mi al aire mi en la primera cuerda y ahora ponemos fa sostenido en la primera cuerda en el segundo traste hacemos re en la segunda cuerda en el segundo traste y ahora ponemos el la en la tercera cuerda en el segundo traste o sea, el acorde de re mayor ahora con la séptima ponemos el do al aire y tocamos el sol sería sol, si bemol, re, sol mi, fa sostenido re, la, do, sol esa es la primera secuencia entonces hay dos formas de hacer notas de paso hacemos una que es si bemol do al aire do sostenido y re eso tenemos que reparticarlo si bemol en la tercera cuerda el tercer traste con el tercer dedo si do al aire la segunda cuerda do sostenido en la segunda cuerda el primer traste con el primer dedo recuerden que siempre van a coincidir en los primeros cuatro trastes van a coincidir los dedos siempre do sostenido y el re en la segunda cuerda en el segundo traste con el segundo dedo o sea es una de las secuencias y la otra secuencia hacemos hacemos sol primera cuerda tercer traste con el tercer dedo damos la nota sol ahora hacemos fa primera cuerda primer traste con el primer dedo y ahora hacemos mi bemol o re sostenido en la segunda cuerda en la cuerda del medio en el tercer traste con el tercer dedo y caemos en el re natural en la segunda cuerda del medio en el segundo traste con el segundo dedo hacemos vamos a poner lo que es la primera secuencia con el ritmo ya vamos a hacerlo eso es y después hacemos hacemos fa la do sol ¿ven? Y eso lo repetimos también Vamos a repetirlo bien despacito Apagamos Si, bol, do, do, re, fa, la, do, sol Si, bol, do, re, fa, la, do, sol Apagamos Si, bol, re, fa, la, do, sol Entonces quedaría así En, perdón Quedaría así, estructurado con la sonoridad del tres macho Recuerden que el tres macho tiene tanto la primera como la tercera octaviada Octavo Sería entonces Así es Eso daría el tres macho Estaba bien ¿Feliz? 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 Eso es ¿Feliz? Gracias.